Te de coso. Sí, pero una cosa es tener una persona esperando para despegar y otra cosa es... Una vez que vos te tirás tiro, amigo, yo creo así, ¿no? Una vez que vos te tirás tiro, ya rompés la negociación y va a llegar igual el helicóptero. Sí, pero escuchame, una cosa es tener seis personas en una juguridad y cinco y uno en la concesionaria. Y uno en la comisaría. Hay que negociar sin helicóptero, se me casan. Ok, bueno, entonces vamos a buscar uno más. Si es total, no estamos apurados. ¿Quién está en la Contente Blanca? Igual a mí no me cae más nadie, ¿no? Somos cuatro aquí adentro. ¡Hola! Yo me quedo fuera. Igualmente yo negocio. Mira, aquí tengo, aquí tengo... Sí, sí, aquí tengo a... Ey, ven, ¿para qué los conozcas? Ángel y Darren. Dice que son cantantes reggaetón los dos. Uh, bien ahí. A ver, muevan la cacerola. Oh, estoy complicado, ¿eh? Ya les dije yo que veníamos para una regía. que prepararan el culo. ¿Y ese rey? ¿Este rey? Vente, vente a la moto. Voy, voy. Uy, amigo, lo que corta el sin cerebro, ¿eh? Mejor que la poli. Esto arriba de la mano. Ey, 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 arriba de la mano. Agárrese carajito, agárrese carajito. Que ni se ve. Ponte esa mano. Agárrate de la mano, papu. Para que yo lo ayude. No, dejalo que es un niño, es un niño, es un niño. Dejalo, dejalo. No, 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 tranqui, tranqui. No, niño, anda a la escuela, haces tu tarea, matá, robá, asesiná, pero nunca tengas sexo. No, no, no. Trae, montalo en la moto, amarrado. Deja esa mierda de la moto, sí, sí. Es menor, es menor. Ah, bueno, y que es lo menor y anda manejando. Claro. No, subilo. Muchacho. Subite en la moto, subite en la moto. Déjenlo ahí, déjenlo ahí. Y por qué no te agarran la... Dejá esa mierda ahí, dejá esa mierda ahí. Dejá esa mierda ahí. Vamos a caer otra persona. Vos vas a hacer la tarea, guachime, escuchate, porque si no vengo y te violo. Entera. Chao. No, amigo, no podemos secuestrar al niño. Ya muy seguido, boludo, la otra vez secuestramos a la chini, secuestramos al otro médico. O sea, estamos secuestrando a todos los nuestros, o sea, la poli van a ver al niño ahí y nos van a reportar, boludo. Porque saben, o sea, ellos que saben que no lo preparamos, ¿está bien? Para ver, decime tu pasaporte, copón. 2-0-6. Tienen a todos, ¿no? Yo tengo a dos, seguro. Falta uno. Ya hay un poli acá, eh. Pero no, no le voy a hacer clapa. Ahí consigo lo que falta. No, gracias. Estoy bien. No digo, falta uno más. Bueno, voy a la grow. Por ahí. No hay nada, estoy chocado, no hay nada. Está todo vacío. ¿Qué dicen? ¿Gente de poli o blindado? Hay un patrullero dando vuelta, ¿eh? ¿Gente de poli o blindado? Es mejor blindado, amigo, pero ¿sabes qué? Boludo, ya dimos mucha vuelta. ¿Para ir al blindado? Muchachos, ¿qué dicen? Yo creo que ya fue, joye, sí o sí, ¿no? Sí. Y rey, yo estoy para la joyería con dos reyes. Pero, por favor, no cambien de ideas. O sea, no cambien de ideas. Sí, sí, listo, 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 ya está, ya está. No encuentro ni un puto arma, amigo. Lo tenemos, tenemos al último. Tenemos al último. Mirá, si la poli está activa, creo que podemos hacer en la joya y después en la... ¿Quiénes son los dos que van a estar fuera? Creo que yo y literal, ¿no? Uno es Gomi. Y yo estaría dentro. Ah, tú estás dentro. Yo voy dentro. Ché, nos podíamos escapar en la... Y son tantitos, ¿viste? No, nos escapamos en el sultán. Estoy yendo con el ren. ¿Qué? Sí, puta. ¡Boo! ¡Boo! ¿Cuántos somos, marico? Es tonto, pelotudo. Sos un pelotudo. No, pero tenemos que estar. Abrí la puerta. Ah, pero... ¿No somos seis? Sí, somos seis. Sí, pero que me abran la puerta primero. ¿Y qué es el otro que va a estar fuera? Abríme ahí, abríme ahí. Nos escapamos de ese sultán, entonces no, voy a esconder la conterna. Bájate. Sí, sí, sí. Bájate. Bájate la conterna y la moto. ¡Bájate! 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 ¿Sabes que te abrí la puerta o sos tonto? Ah, bueno, ¿no tenés patas vos para usar el culo y salir? ¿Tenés las manos atadas, no el culo, la chota? ¿Te hace facha todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Todo legal? Bueno, me parece extremadamente perfecto. Por favor, vas apoyando el culo ahí antes que te metas un tiro en la cola, ¿me escuchaste? ¿Vos también? ¿Cómo te llamas, capo, eh? ¿Eh? No me importa. Sentate ahí. Dale, dale. Dale, dale. Eh, pará. Aléjate un poco. ¿A quién le decís gay? Yo no soy ningún gay, eh. Pero, pero, ¿dónde está el otro? ¿Verdad que lo cacharon? ¿Los cacharon? ¡Cachalo! Dale, dale. Caminá. Ustedes lo agarran. Dale, pelotudo, caminá. Dale, ponete de rodilla. Ahí, de rodilla. ¡Vamos, amigo! Mirá, mirá, rompo récord, rompo récord. Mi último récord fue de un minuto cuarenta y tres. Me sobró. Eh, rey. Lite. No me hables, pelotudo. No me desconcentré. Literario. No me desconcentré, pelotudo. No me desconcentré. Uy, no, ya te acabé. Dale, récord. Literario. Literario. Está haciendo lo de las cosas. Está haciendo lo de las cosas. ¿Qué cosa? Tranqui, tranqui. Anda bien este, eh. Anda bien este, tranqui. Ah, no, bueno. Este no pierde tiempo, eh. Pero, Watt, ¿verdad? Ya somos cuatro adentro. ¿Sí? ¿Y quién más está adentro? Pues me voy a la mierda entonces. Estoy con las manotas. ¿Vos vas adentro? Están cuatro adentro, me voy. ¿Vos marco? No te corré a ningún lado. Sí. Viva y yo. ¡Andame, Ubi, rey! Ay, no. Me voy a romper mi récord. Bueno, vamos a dónde la otra vez. Estaba terminando esto, muchachos. ¿Salí vos? Sí, salí vos. Miré vos. Sí, ya estoy más que afuera, bro. Ok. Uf. Amigo. Repar al auto, bro. Este compañero tiene ricos brownies. ¿Quitáselos? Va. Sí, sí, quításelos. Vamos a salir acá. Vivite, Julián. Uy, pobrecito. Pobre hombre. Le sacan el trabajo. Sí. Sí, igual. Cuando lo poli lo caché, le estamos haciendo un favor. ¿Estás seguro? ¿Vos sos repostero? La bravo ni por favor. Gracias. Le sacaste toda la economía, pobre pío. Seguro. Que se ponga a vender esa chipapa que anda vendiendo lo ilegal. Para lo ilegal están la gente malvada. Vos sos una gente malvada. No lo creo, bro. Verdadero chorro, pa. A ver si me alcanza para comprarme una campera que no esté tan rota como esta. Bueno, ustedes han sido solicitados para iniciar una orgía. Así que... Mirá, después nos pueden decir y no nos tratamos bien. ¿Cuál de los tres? La orgía no es conmigo, eh. Es con este que está aquí y este que está acá. Qué rico. ¿Cómo lo trata su día, caballero? Bien. Bueno, antes de que me secuestraran, me robaron. ¡Ja, ja! Son todos los creeps, amigo. Pero, obviamente, no sabemos que son los creeps, pero... Son los creeps. Y ese que lo estábamos buscando para cagarlos a tiro. Mirá qué conciencia. Empiecen con el conteo, eh. Ya en dos minutos. Ya estoy haciendo el conteo, sí, sí. Exacto. Miren, ahorita que estaba pensando... La villa... Es bastante difícil de pasar si bloqueas con un camión o algo de eso. Siempre lo hacemos así. No sé en la contender. Creo que te va a quedar con las ganas, eh. Muchachos, traje la sopa. ¿Quién dice, Pri? La orgía es con garganta profunda. ¿Quién dice, Pri? Vamos a bajar el pa. Chao, vení un secón. Vení un secón. Este, yo no chupo porque no tengo experiencia. Después te vomito en la chota. Ah, no. Bueno, ven. De chotas, ¿no? La concha de... Alto no, alto. De alto no, alto. Que vomitas, chotas. No tengo experiencia. Disculpame. ¿Qué decís? Amigo, repará la motora. Está hecha mierda. Pero si no, la motora es tonto. No, la motora me refiero al auto. ¿No lo ves todo roto? ¿Qué? Uy, no me lo conté. Ustedes están en donde tienen que estar, ¿no? En la villa. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tienen afta? Cuidado que llega la poli, ¿eh? Igual, déjenos saber antes de que salgan, bro. Cubrime por la duda. Dale, tranqui. Pues no diga que lo estoy arreglando. Decirle que estaba tomando una siesta. ¿Sí tiene afta el auto? Toma. Ese tal del shopping, ¿sabes? Que siempre aparece uno ahí. No pagas esa mierda. ¿Listo? Está reprendido, ¿no? El ID de rayera. Tienen buenas piernas, ¿eh? Sí, pero salí, maricón. ¿Qué pasa? ¿De lo Brownie? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Vas para la avenida de trabajo. Muéstrame el DNI, por favor. Siendo al oreo se puede sacar una van. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, Ángel. Tenemos para el B. Para B la B. Falta 5B para comprar otro B. ¿Qué puse? Barra Oc puse. ¿Cuánto has tenido? Tanto que roncar, hablan de calle, pero ninguno se monta. Y te voy calmando mi dolor. Me recuerdo de tu voz que me decía. ¿Cuánto tiempo pasó ya, muchacho? Ocho minutos. ¿Cuánto hay que esperar? Veinte. Si pensarlo, yo seguí dándole duro. Si pensar que por Drogón te iba a perder. ¿Y vos qué te parás? Dale. ¿Vos te fuiste con tu madre para el Chaco? ¿En qué se lo das? Tu amor, yo me quedé. Dale, dale. Activa el reené. Vamos. Llora traidora. ¿Cuántos minutos han pasado? Tiro, ¿eh? Ocho, querido. Verifiquen cuántos son. Veinte. Para que no... Son veinte. Me voy a echar un meo acá en la punta del coso de donde se roba. Son veinte, Arco. Sí, querido. Vale. Che, creo que puedo robar de nuevo, ¿eh? No, no, no. Sumamos joyitas. Je, je, je. Ahí vemos gente, me voy a echar un meo. Cuando estén ready, mándenme la OV. Recuerden el recuerdo de tu amor. Ve acá. Piensa conmigo. Quien bloquee el camión lo matan. O sea, quien atraviesa el camión lo matan. Se escucha. Así como yo estoy, ¿verdad? Supongamos que me pasa el soltar por la izquierda. Yo solo retrocedo. Bajo con cobertura, ¿ya? Tranqui. Sí, sí. Sí, sí. Gabo. Dime. Como es a tiro, apenas pasaron los muchachos, yo me bajo aquí a esto, mira. Pero quieren hacerlo a tiro, marico. Yo creo que con esto ya está listo, weón. Ah, con esto sale GG, ¿no? Yo creo que con esto ya estamos listísimos. La vaina es que tenemos un chaleco, mano. ¿Sabes? Cada quien carga chaleco puesto. Bueno, lo guardamos para la otra vaina. Recién vuelvo. ¿Qué pasó? No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y yo la bajaré. Pídeme una estrellata y ya me iré. Aunque ya te diga que te quiero más. ¿Van a seguir ustedes con sus pelotudeces? Las conchas bien putas de tu mamá. Dale, vení, negro. ¿Dónde más va ahí? ¿Dónde los amo? ¿Tú crees que ahí pasa el sultán? Pegadito pasa, ¿verdad? Metele un rescatate, metele un rescatate. Metele un rescatate, metele, metele. Muchachos, izquierda, pero pegadísimo a la izquierda, ¿ok? Porque, o sea, tiene que ser milimetrado. Que si no se pegan, no pasan. Tienen que tener ojo porque aquí hay un murito. O sea, en la izquierda hay un murito. Si lo hacen un poquito mal, se clavan. ¿Quién va a manejar? Por favor, cinturón, chicos. Sí, otra cosa que iba a decir era... Uy, la otra está cagando a Pablo Lorraine. ¿Querés que maneje yo? Uy, ¿qué hace esta? Sí, no, vos no. Vos estás chiclosísimo. ¿Seguro? Avanzó un poquito más. Vení, barcame la uvi. Vení. Eh, no, ahora, ahora, pará, 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 pará. Que te manden la uvi y yo, boludo. Manda en uvi. ¿Va a ser en el fondo, o en el medio, o al principio? ¿Quién es, abro? ¿Quién es el problemático? A ver, no, yo. ¿Fondo, en el medio, o al principio? Más o menos al final, bro. Ahí tienes uvi, para que veas. ¿Cómo retroceda? ¿Así como está? Es más, tú deberías quitarte de ahí, bro. Porque por ahí te van a chocar ellos. Ponerte justamente delante del camión. Arrodillate, dale. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Hacete piel, te vuelvo la cabeza, te tiro acá a la vuelta y no va a quedar bien nadie. ¿Qué polichupapija, amigo? La hacen re larga, che. ¿Cuánto queda? Me choco mal, yo voy a matar a estos renes, hijo de puta. Que no hacen caso. No viene la poli, a este pelotudo de colita yo lo cueteo. ¿Cuánto queda? ¿Cómo? 8 minutos y no fuimos a la mierda. No disparen ni nada, que preferible. No, yo cueteo un reno y nos vamos. Quítate ese bicho, hijo de puta. ¿Ven? No firme. Oculpe. Escuchame, vení. Mmm. Voy. Cállense la boca Ya están avertidos, están avertidos ¿Hacen otra cosita? Esperando a que llegue lo puto Kovani Mirá, mirá la puerta Hola Ay, no mames Che, ¿pero este es policía o electricista? Yo creo que... ¿No será Power Ranger azul vos? Soy policía electricista ¿Electricía? ¿Es usted? Qué persona tan más bella tenemos aquí ¿Cuántas minutos le faltan chicos? ¿Dónde se encuentra el policía? Ya tenemos policía Seguridad electricista Vale, sabatí, ¿no? Yo me encuentro Bueno, se lo puedo decir Bueno, a ver Trae a ser cortita Estamos robando una joyería una joyita para llevarla a la abuela viste y bueno aquí tenemos unos tres renecitos que dos de ellos son bien putos y los voy a caer a tiros como siguen simple por uno pido la salida limpia por el otro quiero que me quite el puto helicóptero de mierda y por la última le pido cuatro misisipis compañero ya no despegue del heliporto cuatro misisipis si entiende que el helicóptero de los seis escúchame este no quiero el helicóptero para nada me entendés este por dos misisipis el último que se suba al sultán nada más va a ser el sultán el sultán de la mañana no no para para necesitamos por favor celebrar esto boludo por favor está bien pero para anteoficial como usted sabe de la secuencia acá para no hacerla tan larga acuérdese que no estén preparado ahí o lo excita o no no estén preparado ahí ya uno volando ay no justo yo estaba volando por aquí hasta que rompieron negociaciones y ay voy chucu 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 no no la verdad es que lo voy a hacer muy sincero es el único negociador que dice las cosas claras y dice si se van por el avión si es un bloqueo el pipipi cortamos negociaciones piola enséñenselo a los cadetes por favor los cadetes son todos putos oficial lo vamos a ir matando uno por uno que vamos a ir chupando el huevo uno por uno lo entendió la pelada 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 lo vamos retirando entonces qué no vamos retirando nosotros tonto tenemos que esperar a los compañeros de este Oficial, ¿puede ser que ese es un uniforme De uno que atiende peloteros de niños Para fiestas de 15? Oficial, tres minutos Y me tomo el palo, usted decide ¿Cómo dijo? Que quedan tres minutos Estamos hace 17 minutitos Pasan tres minutos Y salen a la fuerza Vamos a negociar que es lo divertido Si queríamos hacer una joya sin poli No íbamos a hacer una joya sin poli Se ponen a robar teniendo prisa Y cómo no tener prisa Estamos robando, ¿vos qué te crees que estamos aquí en un camping Aquí tomando vino, pasándola bien? Estamos robando Sí, pero hay reglas, señorita Claro, claro, los reglas se respetan Siempre y cuando, como usted Nos lo acaba de decir, piola Está muy bien ¿Y cuándo van a llegar sus compañeros? Blablabla 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 Búrense, por favor No Ahí va Hey, hey, yo y yo Hola, ¿a tu querido amigo? Hablan de calle, pero ninguno se monta Dos minutos Pará, igualmente no nos podemos ir, sos tonto Sí, 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 no se pueden ir Vayan avisando ¿Cómo me dijo? No, le digo a mi compañero oficial Jamás insultaría a un oficial Es más Si le soy sincero, jamás asesinaría a un oficial Nunca, nunca, nunca haríamos así Mucha amenaza a gente de su color Lo único que haría es asesinar a mis amigos Porque yo nací en el barrio, pa Mirá cómo me golpeó el pecho Yo nací en el barrio Y en el barrio a los amigos se los traiciona, pa En el barrio se los retó Vamos a matarnos entre nosotros, brother Cuidado que te vas a lastimar el pecho, eh Vos tenés asma Ahí tiene su aspirador Ahí tiene su aspirador Bueno, René, le pido que Mantenga la calma Que ninguno se ponga agresivo Con alguien como yo Porque saben que soy una buena No, pará, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bajá eso, pa Bajá eso, Gil Esto está sacando Te me conocí Uf, el reggaetón Cuéntale Cortamos negociaciones Eh, podríamos Te conocí Hace más de 20 minutos que estamos acá adentro Usted sabe, eh ¿Qué, pero qué estamos esperando, muchachos? Dale, dale, loco, dale Vieja, dale Cérrame la ventana Porque mire si, tipo Imagínese si salgo Le meto un cuentazo Me voy a la mierda Uy, híjole Hace eso y se las ve con gobernación Oficial, y a usted ¿Y a usted qué le parece? Si en este mismo momento Le pegamos un tiro A cada uno de los rehenes Y le damos 10 segundos Por favor, ponme una nalgada Ándale No, bueno Alto A los oficiales Un like Like, por favor Like Un like Un like ¿Dónde tiene la camarita? Un like ¿Qué cámara, boludo? Un like, boludo Aquí, nosotros Sonríe en el pecho, diga Acá, oficial, mire Abre el teléfono Mire la cámara, oficial Sonría Acérquese y sonría, oficial Pero no te haga H Di guasqui Híjole Di guasqui Te metré un microscopio Porque no lo veo No, listo Esto Esto se lo voy a recordar A gobernación No, por favor No me reportes Con gobernación Por favor Está bien Entonces Se me apura Se me apura Listo Uno más Entramos Gobernación No, gobernación Uy, mi amigo Creo que es muy malo Así que hágale caso Porque pueden matar a todos Está loco Está loco Mira, mira, mira Escúchame Este, este Ese negro Es un psicópata Es un psicópata Te lo entrego A ver, te entrego a mi compañero Si nos vas Dos millones de dólares Ya mismo Es un psicópata Asesinado a múltiples personas O sea Psicópata y asesino Yo apenas llevo a 200 mil De donde quiere que se quede dos millones Uh, le alcanza para comprar Un huevo mío El izquierdo específicamente ¿Qué le parece? Dale, que ya estoy inflado a la pelota Sí, vamos, oficial Vamos, vamos No se pongan a tirar mierda Muchachos Ah, me reconocen a vos Vení y reconocen a por boca Dale Y que se apule Pero díganse ¿Dónde te conocen vos? Ahora reconocen vos A ver, a ver A ver Mirá, la hacemos corta Te vuelo la cabeza Y me voy corriendo ¿Qué te parece? Ya te dije Haces eso Y te las dos con gobernación Pero escuchame, no para abajo A ver Yo se los voy a decir así, chicos Créanme que esto hubiera acabado Desde hace 15 minutos Pero por favor, entiendanme Somos muy poquitos policías Y bueno, déjenos ir Y listo Acá no pasó nada Váyase Dale, dale Estamos así media hora acá Por favor, solo Simplemente Muy amablemente Díganle a sus compañeros Todos se ponen de acuerdo Para robar al mismo tiempo ¿Por qué no se me ocurrió dejarlos ir? A ver Déjenme la nota Uy, espere que Yo voy a tomar nota también ¿Usted es consciente Que nos está haciendo esperar Cuando nosotros tenemos tres rehenes Y nos hace esperar usted a nosotros? Mirá Le voy a empezar a cortar las uñas A los rehenes A ver qué te parece Espere que lo anoto en cosas Que me dijo un policía chupapija Espere A ver, a ver Tengo la lista llena A ver Me huele a primaria tronca, eh Me leen ¿Cómo? Me leen Me leen los pensamientos Las personas que me creen ¿Qué? Estoy escribiendo Pues sí, a rey ¿Y este qué dice? Ponele coma No le pusiste coma a eso Me leen Los pensamientos Las personas que me creen Ok, punto y seguido El compañero dice que ese tiro Le va a rozar Odio a rehen Ajá Punto y coma Le saco una uña al rehen Ok Rehen Empecinado con hacerlo bien Ok, signo de exclamación ahí Bienvenidos Porque tengo 100 Siempre ganas de matar a policías Que flashan X-Men Mencioná En mis derechos Que no lo vas a hacer muy bien Y voy a pedir el alias corpus Y me voy a la mierda También Ok Ahí lo vas a poner Frases de María Elena Walsh Ponele punto y final Así acabas Me iba a una coma Punto, punto ¿Ya están, compañero? ¿Quiénes son los oficiales Que siguen en el Life Invaders? ¡Dale! ¡La concha a tu madre! Nos vamos en el Life Invaders Nos vamos, eh Che, matamos a los rehen Y cagamos a tirar a estos policías Ya me aburrí, boludo Oficial Vamos, por favor Hace media hora En serio que estamos acá adentro Che, ¿me escuchan? Estamos con el fusil O my niggas Me niggas a por ti Oficial Escuchame, tengo una idea Una idea brillante Realmente, ya pasó mucho tiempo, eh Oficial, ¿cómo es su nombre? Escuchame, tengo una idea brillante ¿Cuál de los dos, yo? Sí, usted Julio Delgado Listo Lo llamaré Agosto Gordo Perfecto Agosto Gordo Bueno, vení ¿Cómo le va? Agosto Gordo Julio Delgado Agosto Gordo Pa, eh Estoy de la barra Soy, eh Soy un barra brava Soy un barra brava Perro No, yo eso Eso lo entiendo Pero usted entiende Que tenemos tres rehenes Estamos acá adentro Hace ya bastante tiempo Entonces Nada Como que Porque usted Y cree que Si fuera por mí Eso yo hubiera acabado Desde 15 minutos Pero no depende de mí No, no Yo lo entiendo Yo lo entiendo ¿Usted es superior? Sí ¿Cuál es su nombre oficial? Está haciendo esperar A cuatro A cuatro chorros hambrientos Sí, ya me conocen ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Pero si les bailó Twer ¿No les queda bien? Si ya me conocen ¿Por qué me pregunten ¿Cómo se llaman ustedes? Yo no lo conozco Ni en pego Primera vez Que yo robo unos gallerinos Eh ¿Qué? Para mí Tiene cara de Raúl Raúl Fernández Raúl Estiércol Ese es el nombre oficial Dale Raúl Que me quiero ir Yo tengo una intuición femenina Que sobrepasa los límites Así que jamás me equivoco Con los nombres O no Agosto Gordo ¿Ya puedo salir con ustedes? Si nos tomamos unos matecitos En plan Si salgo no me hacen nada ¿No? Porque estoy esperando A sus compañeros ¿No? O sea Si hago así Si hago así Si hago así No me hacen nada ¿No? No Porque ustedes tienen rehenes Perfecto Perfecto Bien Entonces Ay amigos Son cosas del rol Igual esto No es de los polis Es que los polis Faltan polis ¿Qué están? Sus amigos Policías Oigan chicos Ya por favor Bueno me voy Chao Nos vemos Pará 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 Asa Te asustaste Son telos lentes Que hace sol No Dale Mirá la vecina Norma ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí Chicos ¿Me comentan algo por favor? Estamos esperando A que vengan los compañeros De los policías Porque están los dos solos Ya pasaron 35 minutos Ya nos vamos Por cierto Ya saben ellas Que va a haber bloqueo Porque dijeron No Me huele a bloqueo Me huele a bloqueo ¿Están negros? Sí Como van a las cosas ¿No? Bueno ¿Están viniendo? Sí, sí Bueno Tres minutos más Y nos va a haber Venga, venga, venga Muchacho Vengan todos acá ¿Tienes prisa? Hijo de tu puta madre No puedo Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Sí, sí Lo sé Soy un gordo puto Che Che Ya están viniendo más poli Estamos acá Así que estamos por salir Creo que dentro de bien poquito Avisamos todos Pero tratan de hablar Por radio A menos que Digan A chi A chi Pero me rey Tenía 30 minutos Esperándote Hacemos esto al mismo tiempo Hacemos esto al mismo tiempo Digan a chi Y nosotros nos corremos De la negociación Y nos venimos todos acá A una punta para hablar Y que no nos escuchan Próxima El auto Apuntando Para donde tenemos que salir No apuntando Para el local de Norma Había una camioneta al lado El lado de donde entró No, por las dudas ¿Qué manejo yo entonces? No, ni en pedo Ay, qué peligro Yo manejo Repiola Nunca erré un manejo No, no Siempre te volcás No, amigo Te juro que De persecución La otra vez La joyería que íbamos a hacer En la villa Te volcaste Y no nunca llegaron a la villa No, boludo Al revés Vos estás todo chiclos Y te caíste vos solo Por un barranco Cuando yo estaba a flama Bueno, como quieran Yo por mí no tengo drama Vamos a ser sinceros Yo Manejo en contramano Como un pelotudo loquito Vos, Salchi Sos mi abuelo Hijo de mil putas Va a dos por hora Y esperá en las esquinas Y va a los semáforos Un poco más de persecución Y vos Tenés más chicle Que la fábrica de Bugalil La concha de tu madre Y esta no tiene ni compu Para manejar Si se pone Si se pone el cinturón Llegamos cheto Porque hoy me anda bien Amigo Hoy me anda bien Hoy nos teletransportamos Como Goku 25 veces Bueno Lo ponen de cinturón Bueno No, si se calentó Por eso te digo Callate Es buena persona Es buena persona Y no va a ser más buena persona Con nosotros De verdad amigo Se fue Ah, se fue Se va Ay, bueno Ah, no Vamos Se va Lo puedo acomodar entonces Ya salgan Ya salgan Ya salgan Oficial Disculpe a mi compa No, boludo Estoy diciendo que se calentó Bajate Tonto Bajate Los renes No quieren a los renes ¿Y los renes? Pero no es mal Bueno, soy Da igual No, pará No es lo que él diga Está todo mal Claro Pero es que le estoy diciendo Al negro que se calle Boludo No hace 35 minutos Y bueno amigo Si te querías ir hace rato Te hubies ido antes amigo Estas cosas son así Lo tendrías que saber vos Hijo de puta Ya chicos No se preocupe No, pará, pará Le pido disculpas Le pido disculpas Pero agarro los renes Por favor Le pido disculpas Por parte de mi compañero Posta Si, si Oficial Posta O sea Ustedes vinieron con la mejor Tranqui Posta, de verdad Vamos a hacer las cosas No se enoje 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 Sabes que lo quiero mucho Trae los renes Corpo Muchacho Vayan saliendo Vamón 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 Vos te me quedas de último Vos te me quedas de último Claro, que se quedaste de último El otro se portó re bien Vení para arriba, papi Vení Vamos, vamos Vamos Gente, no hateen a nadie No sean tontos, boludo No sean tontos No hateen a nadie La onda es pasar la peor Lo que yo digo, amigo No sirve Dejen lo que cochen eso Con los poni menos, boludo Porque te la hacen la vida al imposible Dale, vaya para afuera Estamos cagando en la risa No hace falta cortar el momento No, 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 no La colita se queda Vos andá, vos andale Tranquilo Venga, por favor Tanto que roncán Y no hateen al huello tonto Que es que está el huello Se va súper bañado Sabes dónde vas, ¿no? Como flash Está todo peor a con todo Listo, ya Salgan Ok, perfecto Sabes, ¿no? ¿Quién maneja entonces? ¿Manejo yo? Queda un ren, eh Oficial ahí adentro Vamos Alguien puede venir por el ren Por favor Vamos, negro Vamos, negro Vamos, negro ¿Está arriba? ¿Vamos? ¿No quería que le saca el ren? No Bueno Háganla bien No se suban por el mismo lado Bueno Va, va Ahí está Vamos ¿Sinto? Sí, sí Puesto Escuchame Tenés que pasar Pegado a la izquierda Pegado a la izquierda Tenés que pasar Yendo Estamos por el shopping Tenemos tres patrullas Tranqui, tranqui Vos no hables Vos manejá Nos siguen tres patrullas Yo creo que No va a hacer falta Que disparemos Ustedes sigan de largo Si se les dice que frenen Frenan Pegado a la izquierda Uh, what the fuck Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Está todo chiquiloso Nos siguen Nos siguen Cuatro 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 patrullas Nos siguen Pegado a la izquierda Cuando comencé a subir Chico Pegado a la izquierda Avisen cuando comencé a subir Estamos comenzando Estamos por la entrada Mirá que Mirá que Arranqueado a subir A la izquierda Yo canto Yo canto Tranqui Pegado a la izquierda Estamos subiendo Pasando la barrera Uh, pará Que está trabajado Este No Me la conté Tenemos cuatro patrullas Atrás Entrando a las casas Entrando a las casas Izquierda Van ustedes de primero ¿Verdad? Van ustedes de primero Sí, sí, sí Ok, de primero Pegado a la izquierda Izquierda Pase Páquense el cinto No, no, no Porque podés llegar a chocar Está muy pegado A nosotros Está muy pegado A nosotros Pase Sí, sí, tengo un camión Pasamos Ya pasamos ¿Qué hacemos? Nos siguen Nos siguen ¿Seguimos derecho? Tenemos uno solo Tenemos uno solo Y si nos teníamos que cagar a tiro No, pero si me dijeron Que al final no Vayan, vayan Sentado, uno sentado Uno sentado, uno sentado Ustedes vayan Que solo tienen una patrulla Les quitamos tres patrullas del camino A lo tiro Vale, vale Maten a ese hue puta Frense ahí Mátenlo, matenlo Frense y 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 matenlo Vamos, vamos Móntense en los carros Nos aseguramos por él Vamos, vamos, vamos Subamos Ahora quien corre en ellos Que es este chiste ¿Qué pasó? Las polines corren ¿Qué pasó? Che, no me puedo mover No, pero Queden atrás, chicos Sí, lejos Para, para ¿Dónde están? Pierdense, pierdense Miren, este loco se va a matar Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue pajo Se fue pajo ¿Se tapamos entonces? Sigan, sigan Sigan el camino Sí, sí, sí Ese dicho se mató Ese dicho se mató Se va a quedar la pinchada Se va a quedar el auto Sigan, sigan, sigan ¿Dónde están, chicos? Que no los veo Estamos en el mismo camino El mismo caminito del corso Lo sigo a la derecha Ok, pierdense Nosotros vamos a conseguir un auto Quítense la ropa Esconden los autos Y pónganse a salvar Hablo, me hablo Me caigo de una Dime que estoy por aquí cerca Te caigo a buscar Con los muchachos Mierda ¿Ese es Kuruma? ¿Ese es Kuruma? ¿Ese es Kuruma? ¿Ese es Kuruma, negro? Ese soy yo Soy yo el Kuruma Uy, estoy listo Cambio el carro, cambio el carro Devuélvete Cambiamos el carro Vente, vente, vente No, 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 no No te devuelvas No, no, pero hay que cambiar el carro Hay que bajarnos Claro, bájense Y se montan en el Kuruma Cárguense uno Dejense carro retirado Tres puestos, tres puestos tengo aquí Cárguense uno Dejense carro retirado Cárguense Cargue, ahí está Perfecto La poli, la poli, la poli La poli no vio La poli no vio Bajen, bajen, bajen Bajen, bajen Bajen a la calle Bajen a la calle Los matamos a tiros Ponga ese cinturón Ponga ese cinturón Cortalo, cortalo, vao Cortalo, cortalo Míralo Haz caso, haz caso De lo que te están diciendo ¿Sabes dónde estamos? ¿Sabes dónde estamos nosotros ustedes? ¡Mari! Nos están disparando Chico, le pinché la rueda Le pinché la rueda Le pinché la rueda Le pinché la rueda Choco, choco la patrulla La perdimos Se fue, se fue Cualquier cosa mande Nubia Pero ya la perdimos Le pinché la rueda La patrulla Se hizo bosta Chicos, piérdense Y vayan a una tienda ¿Están vivos? ¿Aló? Sí, sí, sí Estamos todos Respondan, pero me respondan Mis reyes, entonces Bueno, pero te estamos respondiendo, papi Después que pregunté Cinco veces ¿Están vivos, bro? ¿Ustedes también? ¿Están vivos, bro? Estamos vivos, bro Estamos vivos, bro Claro, bro Todo bien Vayan sacando la ropa Ustedes aquí mismo Y nada más de entrar a la tienda Ustedes saben cómo Amigo, fue muy GG Pero bueno Uy, para que perdimos una Perdimos una Perdimos una Perdimos una ¿Quiere? ¿Quiere? No sé Se cayó uno del auto ¿Lo vieron? ¿Quiere? Bueno, fue No me la conté Bueno, para, bájame, bájame Bájame, bájame Bájame, bájame Bájame, bájame, bájame Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy atrás Uh, estoy Muy, 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 muy Genial, genial Ah, volvete un poco Sí, sí Estoy andando para atrás Pero no te veo, ¿eh? Estoy en la altura De la bombe de gasolina ¿Dónde está? Métete en un arbusto Yo deja a los muchachos Para que se vayan cambiando De ropa pinga Sí, sí Vamos a cambiarnos ya Listo Bien ahí, marico Bien Muy, sí, sí Muy, está aburrido Te puedo decir que fue Pero necesito Que me vean a buscar Sí, mi amor Pero aquí dejo a los muchachos Pájense sin máscara y todo Ya te voy a buscar Ya te voy a buscar Ya te voy a buscar Bájame, bájame Literal, lo único que hice Se fue de pincho a la rueda, boludo ¿Dónde estás, mi reina? Ey Chabatini Pará, que estaba hablando con Ahí, por eso lo estoy diciendo ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¡Uy! Puta miente ¿Qué pasó? No, chameco Estoy muy fucking mal Me va a la mente No Pero ¿dónde estás, reina? Dime dónde estás Aproximadamente dónde Por aquí por la calle ¿Dónde veníamos? No, igual estamos con Manopla, amigo Manopla Escabón, por aquí ¿Vamos a hacer lo otro o no? Dale, ¿querés probar ahora? Si sale ¿Me escuchás? Estoy bien en el frente del Yellow Jack Sí En el Yellow Jack Che, Manopla Voy para allá Voy para allá, voy para allá Manopla Proba Muchachos, se cambiaron todo Y dígame que todo tiene El chaleco No Qué pelote El outfit Sí, sí, estamos cambiándonos Para no perder el chaleco Dígame que todo tiene Sí, al frente del Yellow Jack Sí, al frente del Yellow Jack Sí, al frente del Yellow Jack Domi Aquí estoy No te veo, no te veo ¿Querés que te busque, Rine? Ya estás listo, ya Ya estás listo, ya ¿Estás probando lo de coso? ¿Qué? ¿Qué? Lo de qué Yo tengo un Tengo el chaleco En serio y la rueda, ¿no? Pues el clave es el disparo que le metiste ahí a la rueda Cho, 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 cho ¿Qué pasó? ¿Quién le metió el tiro a la rueda? ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿No fuiste tú? ¿El que le pinchaste la rueda? Ah, sí, yo Sí, sí, le pinché la rueda Pues el clave a mí Eh, hermano Dime No, no ¿Girás un Un chale? ¿Que lo perdimos? Eh, sí, aquí tengo Aquí tengo Ahí viene el baúl del auto ¿Vamos a hacerlo del pein o no? Eh, sale blinde ¿Lo pruebo ya? Acero ya Acero ya Igual lo tengo que ir a un garage Tengo que ir a un garage ¿Por? Lo dejé todo en un auto confiscado Mirá si caíamos Ibamos a perder un pendrive 30 lucas Y una tablet Nié, palo Igual eso no te lo ve A ver Bueno, igual Fue una buena noticia Que no hayamos bajado a ningún poli Porque tanto ATR ahora Nosotros matamos a uno Yo bajé a uno Yo bajé a uno Pero porque era estrictamente necesario Si no iban a bajar A este Pasame el chaleco que tienes ahí, por favor Calibre Calibre 2.17 Eh, me diste para cero del pendrive Ah, pero para que me pongo Si, calibre 2.17 Si, calibre 2.17 Si, calibre 2.17 Gracias ¿Dónde están ustedes? Tienda de Sandy La que está enfrente de la tienda Vamos para un garage Ah, buenísima Voy para allá Vamos para el garage Igual que está acá cerca Para sacar rápido el pendrive Que está ahí Mente el ultima Después lo buscamos Vamos rápido El que está aquí cerca ¿Cuál es el que está aquí cerca? What? Orina, ¿Dónde estás? El de Sandy Sí, sí, ese Es ese La tengo yo Estamos yendo para el garage Me dejaron Espérame, espérame Curuma 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 Vamos al garage Que está en el aeropuerto de Sandy Guardo Che, muchacho A ver ¿Qué pasó? ¿Perdí mi pistola? ¿Cómo que la perdiste? Es Gobir Sí Dale Vamos, vamos Bueno, chicos Yo les aviso que Vamos porque necesito pestañarme Me explico Necesito pestañarme Entonces Sí, sí, sí Mentele, mentele, dale Vamos a matar ya Todos estos giles Pa' que sepan Que no tienen ninguno Los giles porque trepan Hijo de mi puta Tengo tres palas Para decirles que se vayan No, nuestro, boludo Solo nuestro Ah, hijo de puta Eh, voy a pestañar Bánquenme Décuadlo ¿Tenés tarjetita negra? Afirma, afirma Amigo, tenía la 30 lucas encima yo Bueno, hacerlo ahora Eso igual no importa No hay polis Dice que no No, no No, 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 no No, 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 no Somos 7 ahora Hay que estar activo con ese blindado Si, si Llegó Manu Que se hizo Chicloso, by the way Creo que se las tomo, amigo, en todo lugar Manu, en dos días se acabó este peo, oíste Si, por fin En dos días se acabó este peo, ahora ¿Sabes a cuánto y que llegaba más o menos? Dos mil, creo Uy, amigo, llegamos a un toque, olvidate Más, lo que hicimos recién Yo ya tengo el coso, yo me encargo de lo que hicimos recién Mierda, amigo, estamos toda la banda Qué bole, carnal Mierda, dime, órale, órale, chimpancé ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo le va, compa? No, tranquilo Este, nada, lo llamamos para avisarle Que cualquier cosa que necesite Me dice, eh Obviamente, pa Hacer chiquipán, chiquipán A lo A lo chococrippy Ah, vale, pa Esos son hijos nuestros Pero no, no creo que estén hoy, eh Vale, vale, tranqui, tranqui Cualquier otra cosa me avisa Hasta luego Adiós Adiós No, 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 no Pará, pará, pará No, no Ya hablé Pará, bancá, bancá No le hables, eh Bueno, tarde, ya le pregunté Estoy hablando yo, dice, boludo No, pero al muchacho este Si, a ese A Rorro Ah, no, a ese Bajalo al niño y meto a la CPJ Si, obviamente, gente Para eso se hizo CPJ al niño Para... Listo Porque ya el niño tenía muchas complicaciones No se podía poner ropa Y eso ya nos complica la vida ¿Cómo venimos con la reportación de las Hoshukis? Ya lo hago eso yo, amigo Chetinsky Ya está hecho Ya tengo todo listo Hoy me hice una tiendita Pero... No tenía la GoPro encima Y... Y... Se me borró la... Ahora... Literario 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 ahora Ahora, dale No... No hay, no hay Estás... Estás poniendo el pen vos, no? Sí, sí Usar el pen... El pen no lo uso Pero el pen sí Ay... Uff... Está imposible... Voy a poner gas, muchachos Aquí al lado Tengo 30k, amigo Mirad, tengo 30k ¿Quiere probar otro? ¿Quiere probar otro? ¿Quiere probar otro? Porque a mí no me dejaban Ahora, pasame Igual lo están viendo Estoy hablando con el... Supremo Fíjate, eh Dame la plata, dale plata Ah, no... No me diste nada, fíjate la cantidad Ahí está, puedo, puedo, puedo Ahí está, ahí está Ahí está, mirá Activar GPS, 30 lucas Perfecto Che, pero no será cosa de que lo tenga que hackear yo, ¿no? No, 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 tranqui, no hay nada Ok, ok Bueno Vámonos todos Ya me dio la Ubi ¡Ya me dio la Ubi! ¡Uh, uh, 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 uh! No, no te subas, no te subas Pará, pará Que tengo que guardar la cosa Bueno, dale Sí, igual eso Ya me voy a guardar en este auto y saca otro Y sí Ah, no puedo porque no entra, boludo, pará Eh, bueno, ya saben Yo ando por aquí dando vueltas Y si llegan a necesitar un raid o una vaina, me avisen Yo igual me voy en un... En un ratito, ¿no? Así que... ¿Pero estás para esto, me imagino, o no? Sí, sí, obviamente Ah, ok, perfecto Tenemos la ubicación, entonces Ya tenemos la Ubi Eh, lo sigo A ver, montate aquí mi moto Esperen, esperen Que quiero sacar otro auto Que ese no tenía espacio ¿Alguien tiene... en esta, contenderte ¿Tiene espacio o quieren ir en esta? Eh, aquí caben dos atrás, bro Puta madre, amigo Marquenle a todos la ubicación Vamos a este, vamos a este ¿Nadie tiene un auto con espacio, amigo? Creo que tengo todos los autos que no... No, no, no ¿Pasión que he sentido en la maletera, Rey? Obvio Ah, ven No caben No caben en ningún lado las joyas, boludo Son 220 Acá atrás... Ah, no, Benzo ¿No las borraste antes? ¿Y a dónde, boludo? Ven, tráemelas, tráemelas Yo creo que aquí en la camita caben La guantera, quizá Ahí la guantera Si no, la dividimos en dos autos Sí, podés guardarlo en el maletero Igualmente las piezas Todas ahí adentro A ver Fijate acá, tomás, te la doy Sí, sí, aquí caben todos, Rey Igual también manos estaban aquí, pensaban 220, caen Che, igualmente yo creo que no tenemos... No podemos desperdiciar tiempo, eh Es un tiempo que nos dan Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Guardaste todo? Sí, sí, sí Lo sigo Ok, por favor Todo chaleco puesto, todo, ¿no? Afirmo, no se pisen en la radio Si alguien habla, lo dejan hablar Dale La voz de mando ahí, se la ama al... Vaya, pues siga Adelante que lo seguimos Vamos a estar pa allá Marca la UBI vos, boludo Vos a la UBI ¿Ya está marcada? Eh... Yo no tengo la UBI marcada, Reyes Lo sigo No, la marca solo a vos Por eso, maneja a vos, dale Ahí te la marqué, ahí te la marqué Tranqui, ahí te la marqué Dale, dale Pará, pará, pará Que hice aguant... Eh, uy Tengo un click mental, eh Ok Espérame, espérame Déjame subir la camioneta para acá Y... Literario, ¿dónde está? Saltan, bro Espera, hay una cosa Tengo 65... Voy a ir, nafta, 22 Y andando a la estación de servicio Está acá al lado, boludo Te la... te la marqué Ah, estoy manejando yo Ah, bien ahí Qué chico No te asustes Seguir de cutre Los pa' mi me iría al cantao Pero no hay culo Ni para no me lo permite No pienso ponerme una soga Pasan, fitio Me voy a ver total en... Narnia ¿Seguro? Seguro en yo, es por tiempo Bueno, vamos yendo igual Vamos yendo Pará, pará Bájese, cargada llena de ataque Bájese Virgolini no tiene marcado la ubicación Voy Voy, voy Se te escucha bajito Fijate eso Se te escucha bajito Se te marcó Tiempo Tiempo Si Por eso después no se te escucha nada Ya ya la tengo, ya ya la tengo Ah, la tenés? No, yo no sé qué más voy a hacer Porque en mi casa me quieren correr, imagínate Bueno, pero no se te escucha nada Ya me van a poner patita para la calle Si sigo... Pero es que no... Esto... Marico, ahí lo escucho demasiado bien, pues Aturde más bien el hijo de puta Hay veces, hay veces que sí, hay veces que no Capaz que es porque grita cuando habla por radio Y ahí se te escucha un poco más abajo No, Evox, nosotros le hablamos porque hace 3 horas no lo queremos hacer, amigo Y en toda la hora decía No hay poli disponible, no hay poli disponible, no hay poli disponible, decía Y pensamos que era un bug Pero recién el poli nos dijo eso Yo voy a ir pelo a pelo, tampoco voy a llegar antes Ya vi la song Entonces, ¿ustedes querían tirotear a la poli ahí? Y después irnos sin presión con el blindado Claro Vale, tenemos que ver cómo nos distribuimos ahí en ese lugar El toque va a ser, muchachos, en tener visión de las patrullas cuando vayan llegando Asesinarlos antes de que se bajen de los autos para que no puedan sacar la smg ¿Entendieron eso? Estamos ready, estamos ready, vamos Mándale nitro Apaga las luces, Virgo ¿Qué onda? ¿Cómo le fue el pendrive hoy a ustedes, iVox? ¿Es difícil? Yo no entiendo una mierda, la verdad ¿En medio, medio? ¿Voy chicloso o voy bien? Va bien Pero porque está yendo todo derecho Bien, bien Da igual se notaría porque estoy cortando las curvas y se vería todo chicloso El estilo es... Locatrap Bueno, gente Los mods... Si hay algún mod... Si hay algún mod... Si hay algún mod, pinta poner modo de mote, eh Pero no ahora, no ahora Voy a apagarlo Bueno, tengo una aclaración para este lugar Hay un lugar de acá cerca que hay un techo Que es justo al lado del fleca No hay algún fleca Exactamente, al lado del fleca Perfecto, KT Cuando yo diga apagamos de mote O si no buscamos algún techo para subir, no va a ser lo mejor que vamos a hacer Ya había el camión Dale ¿A dónde va? ¿No es ahí? Che, ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? El camión ¿Por qué grita? Uy, yo no lo veo ¿Qué es esa música, amigo? No, no, no Anda al punto donde te marca Se me bajan todos los HP Eh, el que lo marco Por eso, anda al punto donde te marca Es acá, es acá ¿Lo va a ir? Es acá, eh, es acá Acá en esta casa a la izquierda la azul Ahí acá, izquierda Izquierda de nuevo Es acá, supuestamente es acá Sí, anda ahí, anda vos ahí Ok, quédate acá No te le pongas No, no estaciones en estacionamiento Traque, traque, traque Está seguro que yo no tengo que hacer ni un hackeo, ¿no? No Recuerden una vez adentro hay que mandar los vecinos Sí, es acá, eh Que solamente sea blindado Es acá, eh Eh, darle con el musculito de para que... Acá, acá, vení, vení, acá Ah, sí, ahí está Ahí Uy, pero lo estoy manejando yo igual, eh Corrense, que así se lo maneja el arco y... Ya mande los ojitos, no se preocupe Pará, 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 que se posicionen bien, boludo, todavía no Vamos al lugar Eh, muchachos, eh, aquí Tenías que manejar vos, Iris Si quieres manejar el Pichu, que maneje Vos bájate No, no, manejá vos, Iris Digo vos, Pichu ¿Para dónde nos vamos a parar? Digan Espérenme, que me dejaron solo, eh Por favor Pero... Decide, Virgo, qué quieren hacer, es lo que había dicho antes No estás hablando de un choto, Virgo Eh, que se están pisando todos, no puedo hablar encima de todo, chicos O sea, quedamos en que íbamos a esperar a que llegara la poli, que hagan los atiros Sin que se hagan de los carros ¿Lo quieren hacer aquí o quieren rotar? Vengan, síganme, síganme Dale, síganlo Ya tengo la huida de dónde llevar el camión, pero síganlo él Vamos a esperar a que llegue la poli, primero matamos a la poli, después vamos a la ubicación ¿Pero la poli apenas nos ve, nos puede disparar? Sí Este techo aquí a la izquierda está bien para subirse, ¿les gusta? Tiraron ojos, ¿no? Sí O nos metemos para la pollera No sé Dale, porque viene la poli No le falta por venir todavía Bueno Estoy aquí arriba en el techo que tú hiciste, eh, ya En ese, bueno, para, ven, devuélvete, vamos a hacerlo aquí ¿Dónde estaban? En el techo este Ahí también hay otro techo más atrás que se pueden subir Ahí el de tu izquierda, Sultán Estamos medio lejos Ahí se pueden subir ese techo No hay ¿Para? ¿Para qué techo, amigo? Te choco el... cosa Ok ¿Para cuál techo queréis? ¿No está medio lejos este techo? Y la poli no se puede subir al blindado, ¿no? No Los que están en mi techo, revisen todas las posibles subidas Muchachos, yo con la contender, me voy a parar en la avenida, por la bomba, para saber cuándo ya estén llegando la poli ¿Están todos en los techos? Exactamente, por la entrada frontal de los techos no hay chance de que suban Fíjense todas las entradas y las salidas de acá Listo, entonces vamos a cubrir las entradas de los techos, nada más, por donde pueden subir Y el camión donde lo dejaste, ¿los contiste? Sí, abajo nuestro está La única entrada del techo por donde subimos nosotros La única Che, y no hay unos mili, mili, mili No hay ni un milico Pongamos de mote si quieren ya, ¿eh? Solo tú sabes el destino del blindado, ¿no? Sí Tengo una patrulla aquí, que me pasó por al lado y va para allá, ¿eh? A la altura de post Es abajo del shopping Hicieron a Parame y se confundieron Dufta Blanca con Contender Blanca Van llegando para allá, pendiente ¿Color de bandanas de ustedes cuatro? Yo más cara de gas Por las dudas, la ubicación es abajo de nuestro río Va O sea, a ver O sea, a ver Bueno, y si no sé el que pueda guardar el camión, o sea, porque también Patrucia, patrucia, patrucia llegando Se escuchen Pasó una sola Está tanteando la zona, se va a volver por la calle 2 de Paleto No sé quién está arriba del techo porque lo van a ver, ¿eh? Escóndense para que no nos vean cuando pasó ¿Tienen visión de ese poli? Están dos oficiales en esa patrolla, por si acaso, pero no es lo mismo que me querían parar ahorita Escuchen, nosotros cubrimos a Gau y yo a este lado y ustedes dos cubren el otro, ¿eh? Nosotros cubrimos adelante y ustedes cubren atrás Va la patrolla ahí por la calle 2, está al lado de usted Te veo, ¿vos se la contaste de que está en la gasolinera? Sí Por ahí únicamente, por donde sigamos nosotros, es el único lugar No, y a la izquierda también Ya son dos patrullas, ya son dos patrullas, los tengo conmigo Son cuatro polios hasta ahora ¿Quieren empezar ahora? Los bichos ni siquiera han ido para allá, aún no se está yendo ¿Y les caemos a eso, a eso que tienen esto ahí? Los bichos están antes de la p***, son dos patrullas todavía Perdí visual, creo que van hacia ustedes Escucho Tiene una patrulla al lado, Virgo tiene una patrulla al lado Perdí visual, Virgo, ¿dónde está? Eh, no sé de dónde soy yo, oficial Pero mira, si le ponés hormona a los pollos allá Uh, la moto ¿Qué dices tú, papi? ¿Le damos? No vemos que te sigue Eh, pero es que el blindado sigue intocable, ¿no? La policía no ha llegado ahí La verdad no sé... La policía no ha llegado porque cuando mandaste los ojitos Los mandaste no donde estaba el blindado, ¿me entendés? Pero se puede esconder el blindado, ¿no? Igual ellos lo tienen en el GPS, ¿no? Y parecerá que no Están siguiendo la poli abajo Están todos los poli siguiendo este, pero acordate de... Acuérdate de que si arrancás tiros ya alrededor de donde estamos, ¿eh? Ve a todos los poli merodeando Un poli se fue Avanzamos, marico, ¿será? Porque no veo que vengan para acá ¿Nos movemos? Es para allá, se los voy a llevarnos, tirotenlo, tirotenlo Ni vino el cagado, le dije que viniera y ni vino Viene patrulla, viene patrulla para acá Cubra nadillo, cubra adelante Sigue de largo, sigue de largo Ya no habíamos vivido, vení a este lado Una patrulla lo sigue allá el coso, pero lo sigue muy rápido Uh, no, listo, lo acorranan a aquel, eh Ojo, andate en marcha atrás Vente para acá, vente para acá, vente para acá Ahora sí, ahora sí, ahora sí Atentos, atentos, vamos Ay, no me sigue What? Están hecho mierda, eh Por detrás no viene nadie, ¿no? Me bajaron el chalaco, eh, bajaron a Virgolini, bajaron a Virgolini Atrás, atrás, atrás ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Te vengo, te vengo, vení Ayúdame, ayúdame Van patrulla para allá, eh, pendiente Toqué a... ¿Cuántos pueden venir? Máximo seis, ¿no? Tengo dos a la izquierda, tengo dos a la izquierda Sí, sí, yo les di a esos Guarda, que no creo que salgan por ahí, eh Nadie baje Necesito ayuda Acá hay una patrulla detrás, guarda Tiene un coco, tiene un coco, uno Guarda, que hay una patrulla Todo el chaleco Y el otro Necesito ayuda conmigo Tengo a Triss Eh, donde estoy yo, ok En donde estoy yo Tú quédate ahí, estamos al otro Me sube, me sube, me sube uno Me sube uno, ojo que me sube uno Acá izquierda Escóndete que te cubro, escóndete que te cubro Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete, escóndete Tú No sé que vos me tenés, tranqui Cuidado, cuidado Están por las casas Cubrite, Sabatini Están pegando a algún lado y no sé dónde Están en la casa, en la casa, en la casa En la casa donde está Sabatini a la izquierda Son dos, están juntitos ahí Son tres conmigo Tienes uno allá abajo, Sabatini Correngan, mejor, mejor, mejor Me dejaron No No lo veo, la puta madre No abajo no Bajaron a sábado, bajaron a sábado Me pongo un chaleco Un chaleco ¿Tenés un cargadorcito por ahí? Sí, toma Abatió uno, abatió uno Otra tuya, otra tuya Entra Entra otro ¿Dónde está? La puta madre Uh Entra la contender, está hecho mierda, eh Se fue, se fue corriendo por la izquierda Un poli para atrás, un poli para atrás, eh Un poli para atrás, eh Un poli para atrás El de pera azul El se está tocadísimo Un poli para atrás Un poli para atrás Acá tenemos uno Yo lo dejé bastante tocado Yo, yo Vení, vení Yo también Ahí necesitas balas ¿No me sacaron chaleco todavía? A mí tampoco, me tampoco A mí uno sí Pero me puse otro Me diste a mí las balas, eh ¿Cuántos poli bajamos? ¿Cuántos poli bajamos? Yo creo que acá hay dos muertos en el techo Yo bajé dos Eh, se va por atrás, por atrás, eh El poli, pasó corriendo Por adelante del techo donde bajaron a sábado Un poli abajo, un poli abajo, un poli abajo El de pera azul, pera azul abajo Justo abajo Hay uno en las casitas Lit, cubrime a la izquierda Están acá donde estaba Saba Están trepando por ahí Están ahí abajo por eso, pero cubrime a la izquierda Guarda que creo que están por atrás, eh Escuché tiro Por la izquierda, eh Por la derecha, perdón, atrás ¡Nos vemos uno! ¡Nos tenemos uno en el techo! Me quedan pocas balas Tengo uno acá atrás Había uno acá, boludo Dije que no te vayas, guarda Vení que tengo balas Vení, vení, vení Estoy aquí Voy, voy, subíte al techo ¿Dónde está? No, 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 allá arriba no ¿Loco? La baja Recién subió uno Vení, vení Uy, me dio, me dio Pucha de tu madre ¿Qué carajo? Tomá Necesito cover Están enfrente a la izquierda Sube a uno, cubran a la izquierda Me dan de no sé dónde Me dan de no sé dónde ¡Qué carajo, boludo! Están abajo a la izquierda Y adelante no están ¡Uno para atrás! No, tiene un rechecle, amigo ¡Bajo uno! ¡No! ¡Bajo, bajo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Atrás tuyo, atrás tuyo! Me disparan ¡Dos a mi lado! ¡Dos a mi lado! ¡Dos a mi lado! ¡Tenemos dos abajo en la izquierda! ¡No lo veo, amigo! ¡La puta madre! ¡Me disparen! ¡Ah, en el techo! ¡En el techo hay uno! ¡En el techo derecho de donde estaba Sabatini! ¡Cúbranme! Me voy a poner un chaleco rápido ¡No, la puta madre! ¡La Q de mierda! Ponete que está allá ¿Lo ves, no? ¿Estás viendo? ¡Está lejísimo! ¡Uh, atrás, atrás, atrás! ¡Guarda el techo, Gabo! ¡Ponete a cubierto! ¡Flanquealo por allá, arco! ¡Mirá! ¡Otro abajo, otro abajo! ¡No! ¡No! Quedan creo que estos dos... ¡Lo ves, no? ¡Lo ves! ¡Que andos, que andos, que andos, que andos! ¡Ruggiola! ¡No bajes, boludo! ¡Tenemos que bajar, marico! ¡Ellos están disparándonos de lejos! ¡Poco a poco nos van a bajar vida! ¡Concha de tu madre! ¡Juego toco de mierda! ¡Bajamos! ¡Sí, sí! ¡Yo bajé! ¡Están por atrás, están por atrás! ¡Muchas a la esquina! ¡Acá a la izquierda esquina! ¡Major al techo! ¡Si después subí a otro techo, mejor! ¡Están en la parte de atrás del edificio donde mataron a Saba! ¡Tocadísimos los dos! ¡Están los dos acá conmigo! ¡Ni un tiro me dieron! ¡Y los retoqué! ¿Están? ¡Otro sentado, otro! ¡Perfecto, perfecto! ¡Te va uno, te va uno! ¡Te va uno más, te va uno más, te va uno más! ¡Voy para atrás! ¡Voy para un techo! ¡Está loco! ¡Ahí están los dos, eh! ¡Ojo! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Eso eran los últimos? ¡Creo que Gigi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Bajaron a los dos! Agarra, agarra ya a este, yo me voy en moto! ¡Me subo al blindado! ¡Me subo al blindado! Bueno, voy a agarrar a Tini Saba. ¿Están seguros, no? Que fueron todos. Estoy por aquí cerca yo, eh. Cerca, cerca. Hablen claro, si necesitan reír. Y estaría bueno que nos ayude a llevar a los compas. Si es que se puede, eh. Eh... Bueno, es que es que no me voy en la moto, me voy en el auto. Pero... Llévate uno, tú. Móntalo ahí en la... ¿Me llevo al blindado? Subite a Sabatini, subite a Sabatini. Andá a buscar a Sabatini vos. Dale, 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 dale. Llévatelo, eh. Llévatelo, eh. Escucho un auto. Me busco yo a Sabatini. Ey, una patrulla viene, eh. ¡Ojo! No pueden venir más. ¡Guau, ustedes me dispararon! ¿Qué? ¡Guau, me botó! ¡Ay, también! Campo Amunation, corre. Eso es Campo Amunation, eh. ¿Qué? 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 Amigo, ganamos. What? Ya que no me voy en el monte. Eh, GG, ganamos, amigo. ¿Pero qué? Amigo, ¿qué fue eso? No maté a nadie, pero le pegué a tiro a todos. No sé si al Capi lo maté yo igual. Porque cuando yo le di el tiro en la cabeza lo vi caer, pero no me apareció la crucecita gris. Pero siempre aparece. Siempre aparece. ¿Qué dice? Waiting for gamet to shoot down. ¿Cómo que se cayó, puede ser? ¿Qué carajo, compa? ¡Vamos a la cruz, pa! ¡Vamos a la cruz! ¡Vamos a la cruz! ¡Nos paramos de mano nuestro primer brindado! Bien, bien, bien. ¡Qué raro, amigo! ¿Qué fue eso que pasó? Yo igual escuché que antes que me quiqué el Gabo, el Gomi dijo, me votó. Así que el Gomi se bajó. Gomi va a 3,4. Amigo, el Gomi es un loco. El Gomi pega una locura, caería fuerte. ¡No! A todos bajó el cerdo. ¡Mirá! 0 de 80. Senta. ¡Uy! ¡No me la contés, amigo! Que no hice una vez que nacemos el verdadero blindadetti. Uy, son las seis de la mañana. Amigo. El verdadero streamity. ¿Qué miti? No lo quiero dejar en el piso policía de mierda Ay policía lindo Ya ya policía ¿Policía? Dígamelo Policío te está pegando mucho este último día Que se descargó ahí para pegar más así Porque antes no pegaba nada ¿Sabes por qué se cayó? Porque la cruz pegó No hicimos una joye Terminamos la joye Y nos fuimos A un blindado Bowen ¿Qué pasa? ¿Y qué hizo Bowen? Dijo no, no puede ser La cruz, no, aguante los vagos Mejor le tumbo el server Así tienen Que no sé, algo malo Porque soy Bowen Sí, sí, un venezolano chupapija Ese es mi nombre Mejor le doy La victoria A Capi con su otro PJ de los vagos Que ahora es policía No puede perder frente a la estúpida cruz Sí, sí, soy el Bowen Me encanta el pepino Eso fue lo que dijo Bowen Ganamos pa, ganamos Ganamos pa Ganamos pa ¿Qué onda? Vámonos ¿Y quién me devuelve las balas? ¡Qué chone, eh! ¿Y el blindado? ¿Y el blindado? Oye, oye, oye Si mal no recuerdo Aquí justo había un blindado Parado en esa cosa de ahí Hay que hacerlo de vuelta, amigo Ni en pedo, amigo Ni en pedo ¿Qué hace? ¿Qué hace la poli? ¡Ah! 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 Y yo diciendo ¿Qué hace la poli? ¿Qué carajo? ¡Bowen la concha a tu madre! ¡Bowen la concha a tu madre! ¡Papija al Bowen! ¡Bowen la concha a tu madre! ¡Bowen la concha a tu madre! Se pudrió Vos por revivirme Bolido, pero igual yo dije Eso por no usar paraguas, bro Eso por Eso por que todos los bajos Se hicieron poli, entonces que hace vos, we Tira al server cuando le ganamos Porque sabe, pa Sabe con quien se mete Que onda amigo Una ciudad Todo turbio, un miedo Arre Que rica bola Ah, se me va al hospital Hola señales Auxilio ¿Alguien me ha escuchado la voz de un chino? ¿Chupa huevos? Sí Bueno Hola F blindado Hay que hacerlo de vuelta Joder, sí, pero tú ese Porque te se creó acá nomás Ah, ¿y quién te da la parte de esa arma? ¿Papi chulo? Sí Un admin No, hay que agarrar un blindado y llevarlo nada más Sí, boludo Ni en pedo hacemos todo de nuevo O sea, lo hacemos todo de nuevo Pero no si no Uh, no, un invisible Un invisible Déjeme, córranse Córranse que lo hago mierda ¿Dónde estás, maldito invisible? Ven para aquí, idiota ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, estúpido gaspadín Uh Le volaron la gorra al invisible Que hijo de puta ¿Dónde está? ¡Pero acá está! ¡Está delante mío! ¡Está delante mío! ¡Está por acá! ¡Caleo! 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 ¡Aida,ida,ida! ¡Bien, bien! No, pero es tan cagón que seguro se fue ¡Ah, me pegó el puto! Uh, le pegó a Gabo ¡No! ¡Digo a Gabo! ¡No! ¡No! ¡Bajé a mi compa! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Muerta lo hago! ¡Ah! ¡Ah, sí, vivo! ¡Todavía sirvo! ¡Todavía sirvo! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Muerta los Cribs! ¡Seguro fue obra de los Cribs! ¡Ah! ¡Todavía sirvo! ¡Todavía sirvo! ¡Soy indestructible, perra! ¡Nadie puede destruir al indestructible Stanley! ¡Qué pasa, puta! ¿Quieres que se te la ponga? ¡Ah! ¡Eh, se regalaron esto! ¡Vamos a romper la patrulla! ¡Ah! ¡No! ¡Pesazo, compañero! Yo no vi nada ¿Cómo va, Tanaka Namikaze? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Qué no puedo avisar en este? ¿Qué? ¿Todo bien, compañero? ¿Con cuál mato un poli? ¿Con aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Estaba dando vueltas a la patrulla. Ey, 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 ey. Abuso policial, bro. Brother. ¿Puede ser, pa, que irrumpimos culos? ¿Puede ser que no bajamos a nadie y Gaboro se bajó a cinco? ¿Puede ser, pa, que Gaboro garrió fuerte y se quería ir? ¿El Gil nunca me ha dado un blindado sin Gaboro, pa? ¿Puede ser, pa, que está la usada para hacer un corte piquetero en el obelisco? Vamos, vamos, somos camioneros ahora, vamos. Este es el blindado. Vamos. Pero pará, pará, porque nos da las armas. ¿Por qué no lo pedimos? Sí, sí, sí. ¿Vos lo tenés pendrive? Sí, lo tengo. A ver. Qué bueno. Pedí a ver tu sabiduría que vas a usar. Ah, no, no lo tengo, tengo la tablet nomás. Ah. Eh, oh. Eh, vos cuidame el blindado, hijo de espita. Es el blindado de las armas que nos da, ¿me entendés? Es la parte que nos da. Obvio, obvio, ni en pedo. ¿En pedo, hijo de pasar esa, bro? Preguntá, ¿qué onda, qué onda, cómo es eso? Subite atrás, subite atrás, me entra. A mi ti está blindado, Bowen. No, se puede ir ahí, lo roto. Mirá, llevo un pelotudo atrás. ¡Pum! Vendo, vendo, pelotudo, vendo. ¿Qué te parió? Está bien linda. Ey, brother, ¿te traigo un camión, puede ser? ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda, padre? ¿Cómo tú me enseñarás lo que no pudo un profesor? No sé por qué me llama todavía, si fuera como la sentía. La tendencia. Bowen sniperes de mierda. Report Bowen por sniping. Repedite sepen. Un tren a la radio, govires 21.5 putitos Ah, apartame la radio, pará, pará, apartame la radio porque la mía hizo catapum chin pum Catapum chin pum Apartame la radio, me meto en sintonía y ahí Dale, co Vos, we naipero, we naipero Yo de repente ando por ahí y no hay gente que Hay gente que no puede escuchar lo que estoy Escuchando yo Mirá, re naipero, el admin y el dueño Sniperon, che Puede ser, pa ¿Cómo que puede ser, pa? Puede ser, pa, que se me han reportado los dos Y sin Wild y maquinolas Report Bowie, report Wolf ¿Por qué report a mí? Me quiero sacar de tu banda Wolf y Bowie, juntos Soy un Wolf, we Muy malo, ¿no? Me voy, me voy solo, me voy solo No me dicen, me voy solo Señor Lobo, un hombre invisible me ha sacado de la mitad de mi gana de vivir ¿Podría colaborar? La mitad de tus ganas de vivir ¿Esto es que eres marico o qué? ¿O te vas a estar poniendo de... Alto, Taku, que te resuicida Ah, que tiene que ver Espero la... El ayudín No, no Y colorín coloretti Vamos a la... Tu mamá se coge un yeti Alerta verde, buenas noches Dea, 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 dea Eh, viene ahí que no cayeron con él Porque igual es, si no nos hacían bosta Es verdad, eh Aunque no sé, porque todo el tiroteo fue de lejos Casi nada de cerca Únicamente nos rollaron cinco polis Y se bajó a vos Digo, eh, gominol a los cinco Pero bueno Yo me bajé uno, me parece, eh Galva la redundancia Yo al de pelo azul lo cagué a tiro, amigo Al de pelo azul lo cagué a tiro Y se teletransportó Y después le mintieron la capocha Pero no sé si lo maté Porque no me apareció gris Eh, los ojos, viste Igual La única forma que se puede Por ahí soñan tranquilamente ¿Cómo? Sí, eso no lo tuvimos en cuenta Pero bueno ¿Por la dónde, por la dónde? Por ahí, boludo Por aquí, por aquí arriba Igual le hemos sucedido rushear Tipo, le damos cinco arriba Va, cuatro Che, pero salió clama ¿Qué onda la bandana? ¿Qué hacen? Tranquilo, tranquilo Celebrando el éxito ¿Panamo? Surfeando el éxito ¡Má vale, guacha! Viene ahí Bueno, volé caminando Hasta el barrio Sanchimano Carguenlo, weón Se llue el camión No, amiga Pero ¿por qué me patean, weón? Eh, weónes ¿Por qué me patean, weónes? Son unos chingados, weys Se regaló No, regaló Nada, uno de acá ¿Nos fuimos? ¿Robando? No, no, no Un cinco, digo Che, miren el clima, boludo Nos les coviamos Miren el clima Y sigue, amigo Tiene que quitear Después de la cogida Que le pegamos ¡Ajajajajaja! Se la tapó El treta La noche De un compañero, eh No, no ¿Cómo? Che, pero a mí me dijeron Que Gabo Nos montó a todos En un carrito, eh Es bien Nos subimos a la verga Gabo Lo hice Reputo Reputo A vos también No sé, pero yo bajé a seis Soy cargador Y me bajé yo Disparándole al aire Eh, ¿qué es Hei? La concha de tu madre Disparándole al aire Claro, si no Más técnico es poli Soy un pete Yo le daba la cabeza Y no morían, amigo O sea Boludo, le pegaba Soy un delincuente, bro Tengo que bardear a la policía Yo vi ahí Cuatro con los riquis No me acuerdo de todo Olvídate Porque a mí me revivieron En el hospital Mis compañeros Me llevaron hasta allá No te bardo de comer Porque estoy comiendo Uuuh Se fue el auto ¿Se pará el blindado? Y que deberías hacer Lo del pen Allá lo hacen Lo del pen Pero con nadie Al final Al final Tenemos que pedir las cosas, ¿no? Me imagino que sí No sé Sí, sí, sí Ahora llega Bueno, yo O sea Cálmense por eso Que se hizo bien Se ganó Y está O sea Fue un error Mi intuición femenina Me dice que va a llamar La ciudad No, güey Bueno, yo voy a coger Donde entran dos Entran tres O si no Y si querés que sea de a dos Echa a tu novio, bebé Mirá que rimita que te dicen Mentira Uuuh Estoy comiendo Que ricas son las tutucas, amigo Cómo se pierden de las tutucas En las que en su país no existe las tutucas A la city A la city Mañana vamos por otro Vos voy a decir asco Porque en tu país de mierda No hay tutucas Uuuh Le barrié al país Cazorla Amigo, tiene la rueda re chueca el auto Si, si Ah, yo lo veo bien igual Que lindo hacer algo de a seis, guacho Que lindo hacer algo de a seis Y eso que hoy estamos activo ocho, eh No, nueve ¿Dónde? Vamos a ver Esta gente tiene clips de gomi No puedo dejar de comer No puedo dejar de comer Y no prendan las luces que no paren de beber alcohol que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol que yo creo que soy yo hasta que salga el sol igual no vengamos aca pelotudo no quiere que nos den un brindado en un lugar más más concluido no me dijiste eso boludo te estaba preguntando no tenés mascarópolis eh si vos no me decís yo no soy y no tengo telekinesis como te gusta ir en contramano no que otro este hecho mierda hola 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 quería pedirte un favor acá me cruzó un blindado así que lo robo seguido 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 que quería pedirte un favor no me dispara me dispara el brindado que quien te dispara boludo eres loco vos pero escuchame bueno que ryan y yo nos vamos a casar y queremos que se hace el cura el padre es en serio boludo por eso pero yo no te quiero chupar no me choco el brindado listo me bajó los tiros ay boludo avisé bueno gentusa hermosa me voy a descansar exitoso el día de hoy nos vemos mañana descansa rey todo saludo joya ve bien ahí listo para todos si me cuidan ustedes dos parejitas del año cojan mucho y se forro che no hay clima no hay clima easy blindado easy blindado sin clima ese si si ahi viene de nuevo eh ah pero esta blindado de verdad no se le pincha la rueda ah ya les dieron el blindado no no es un blindado que nos dispara ah ok donde estas paso me voy creo que es un niño cubo cubo oye 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 bájate ah report bowe el broma no me la contes amigo estamos acá el tubo en tubo vengan un blindado subiste 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 mira easy easy dos blindados y joyerias vamos 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 mira me esta disparando el hijo de puta si si vamos 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 lo hacemos doblinado seguido no por que ah me piso el hijo de puta ah seguilo seguilo oh mi moto bueno bueno que dispara andre en zigzag en zigzag oh mi moto no se baje pa que te baja si va a seguir huevon ah 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 cinturón cinturon 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 a ver el puto ese ese blindado ee si blindado pará que esta muy blindado no puedo romperlo con mis balas jajajajajaja pasame una bazuca pasame una bazuca pasame una bazuca uy pará que me ta eh me recago el tiro estoy a narnia siguieron por la carretera No, no, seguimos derecho, si, agarramos la montaña a la derecha Tomá, tomá, si, 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 no, no No, no No, no, no Súbese, súbese, súbese Súbese, súbese, súbese Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sigue, 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 todavía sirve, todavía sirve Te doy un tiro Coño de la madre No Chocalo, 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 tiralo La puta madre Tíralo, tíralo a la montaña Ahí, todavía sirve, todavía sirve Vancame, 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 esperame, esperame ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Súbete! ¡Vente, compañero! ¡Vente, compañero! ¡Vente, vente, vente! ¡No! ¡No, que se va a enojar la serpiente, rey! ¡Vamos en este! ¡Se va a enojar la serpiente! ¡Hazme caso! ¡Vamos en este! ¡Vamos en este! ¡Que se va a enojar la serpiente! ¡Vamos en este! ¡Ah! ¡No me puedo sacar el susto! ¡Es cagón, cagón, cagón! ¡Un ibuprofeno! ¡Se fue pa' la verga! ¡Un ibuprofeno, un ibuprofeno! ¡Ah, no! ¡Está aquí arriba! ¡Pero se le puede pegar! ¡Pero se le puede pegar! ¿Pero dónde se fue el coso, güey? ¡Está bajando, está bajando! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Lo veo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cheque no hay que caiga! ¡Cheque no hay que caiga! ¡No! ¡Arreglame! ¡Arreglame este! Esta, por favor! ¡Súbanse aquí! ¡Súbanse aquí! ¡Súbanse aquí! ¡Súbanse aquí! ¡Estamos regalados! ¡Es mi moto, marido! ¡Aaah! 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 ¡Creo que no podré violar una niña nunca más! ¡Buah! ¡Uy! ¡Te voy! ¡Esa puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Un tropezón no es caída! ¡Dijo la concha de tu madre! ¿Dónde estás? ¿Sacá un tanque de guerra? ¿Sabés cómo lo hacemos concha? ¡Naaaah! 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 ¿Dónde estás? ¡Ganamos! ¡Se cagó! ¡Ganamos! 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 ¿Qué ganamos? ¿Una bazooka? ¿No va? ¡Te rompo el horto mientras como tutuca! ¡Baaaaaah! ¡Baaaaaah! ¡Uuu! 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 ¡Aaah! ¡Repárate! ¡En dos segundos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde está el camión? ¡Aca al lado! ¡Uuu! ¡Hu! ¡Hu! ¡Kikito! ¡No! ¡No baiteó! ¡Bajá, caón, bajá, caón! ¡Auto! ¡Repárate! ¡En 3, 2, 1, ahora! ¡Oh! ¡Pareciera que estuviera blindado ese blindado! ¡Ah! 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 ¡Me estoy quitando sin balas! ¡Chocalo, chocalo, chocalo! ¡Chocalo, chocalo, chocalo! ¡Ah! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡No, se cayó, se cayó! ¡Subite, subite! ¡Ah! ¡Lo guardo, lo tiro! ¡Uy! ¡Uy, le dije que es malazo! ¡Le dije que es malazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No me llevo dentro! ¡Ah, lo tiene igual! ¡Ah! Típico de mi hijo, mata a todo menos a mí ¡No! ¡Mato a uno de los nuestros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no matarás al jefe de la puta cruz, idiota! ¡Ah! Si me muero será por mi propia caída, idiota! ¡No porque me mate un estúpido como tú! ¡Tenemos un blindado! ¡Tenemos un blindado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos un blindado! ¡Bajó, bajó, bajó! ¡Se bajó, se bajó! ¡Sentado, sentado, sentado, sentado! ¡Bien, bien, bien! ¡Sentado, el pete! ¡Para, para, para, para! ¡Vamos a hacer lo contrario de lo que haría alguien y demostrarle que somos los más inteligentes! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me puse la banana! ¡Ahora no sabemos quién es! ¡Dia, dia, dia! ¡Dia, dia, dia! ¡Para, para! ¡Uf! ¡Me puso una, eh! ¡No, no se lo hace! ¡Buah! ¡Ale, que va a plotar esto! ¡Ale, que esto plota, pa! ¡Esto va a plotar! ¡Vamos, pa! ¡Pendiente! ¡No, no lo salves! ¡No lo salves! ¡Es una puta mierda! ¡Deja el cadáver ahí! ¡Ahí! ¡No, sí! ¡Me dio todo lo que te has brindado! ¡Mirá! ¡Cuidado para repito el culo de todo el SMG! ¡Amigo, necesito buscar a alguien! ¡Putonazo! ¡Estaba mojado el coso, bro! ¡Siempre camino, necesito respiro! ¡Estaba mojado el coso, bro! ¡No, no! ¡No! ¡Bajate! ¡Bajate, perra! ¡Va a explotar! ¡No! Última bala Ahora si, ahora si Mi última bala Una fotito de selfie Bueno muchachos Pude sacar todas las partes Del blindado Listo Nos refuimos pa Blindado remix Te digo algo Fue más difícil Baja a este que a los otros polis de mierda No No Estamos manejando como personas Civilizadamente civilizadas Que lo que Que lo que Mamá huevo Nos fuimos pa Al reo uva Ah no, la casa de arriba tenemos que llevar a todas las partes No Ami, déjame Déjame encontrarás ¿O no? Dale, dale No, la casa de arriba Me dijo que vayamos a la Monation 1 a probar unas cosas Pero que El que lo compró El que compró ¿Compró qué? Las cosas ¿Quién es? ¿Qué cosa? Uno que nos compra auto Pero así más específico La concha de tu hermana Uy, siento, 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 siento Uy, me lo puse justo Vamos papi, a casa Es que No me sé el nombre ¿Qué te dio De partes? Me dio La concha de tu hermana Dos huevos de búfalo Un pelo de rana calva Y un pelo de huevo izquierdo De Menem Un pelo de rana calva Guau ¡Dale! ¡Dale! ¡Compá! ¡Dónde te vengo un carajo! ¡No, guau! ¡Guau! Arranca, arranca, arranca Que nos vio con la... Nos vio con las bandas Sí, igual Estamos con otros colores No pasó nada ¡Ajá! ¡A ver! ¿Quién era? Nos vemos, gente Nos persiguen, nos persiguen Nos persiguen, nos persiguen Cinturones ¿En serio? Sí, sí, nos persiguen No tengo bala yo ¿Quién, amigo? Mira Ey, amigo Igual no sé por qué no entramos No tengo la parte De las armas, ¿eh? Te dejo aquí adelante Dale, gracias, Rick ¿A dónde tendrá que ir El señor, no? Dale, muchas gracias Por contratar sus servicios de Uber Gracias, Rick Nos vemos Váyase, chao No me la conté Vamos, vamos, guarda Vamos, guarda Guardamos este derrute y nos metemos a la c... What the fuck ¿Qué chingos? Ah Magen, magen, magen Lo merga Uy, no, no me estoy No sé dónde estoy What the fuck Oficial No es lo que parece Yo soy un fumigador Por eso mi máscara Ah, sí Y el otro El otro es Yo limpio cocinas Un limpiacocinas, exacto Y el que estaba manejando Es un Es un niño Que le estamos enseñando a manejar oficial Fue todo un malentendido Es más Bueno, listo Todos parecen Mira Mira mi maquillaje Oficial No me digas Contra la pared Vamos, es terror tío, amigo Como todos los polis A ver No me vayas a meter El día en el orto Oficial Que le veo cara De hombre honorable Y de hombre honorable Suelen hacer eso A ver ¿Qué hay aquí atrás? Un tremendo bulto Tengo allá Nooo No era así No, no, no Oficial Usted no escuchó nada Está de contra el pared También, vamos Nooo No conocemos El regreto No lo conté What the fuck Lo dejaste con el chico Oficial No lo conocemos Al sujeto No fuimos oficial La verdad No lo conozco Para nada La única vez Que lo vi Estaba con mi esposa Imagínese el odio Que le tengo Lo único que le voy a pedir Es que no me saque el consorador ¿Eh? Vale Bueno, dicho Chao 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 Uh, me sigue No teco un polipiola Uh, zafamos Eh Si, si No, amigo De hecho Es mierda No fuimos No fuimos Che ¿Cómo va a ser El manopla? Loco Era un policía Siempre perdí Como cuatro Dos cargadores Bueno, ahora sí, gente Me voy a la mierda ¿Cómo hago para irme a la mierda? Me había olvidado Ah, host Bueno, gente Me fui a la mierda ATR Perro Cumbia Cajeteada Piola Cajaco Concha de olor Amigo ¿Qué estoy diciendo? Ah, ahí está Host Host random Pasa que no tengo Estaría bueno Si un host random Era la tarde No pasa No pasa Veri, 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 veri A ver No tengo cel Bueno Vamos a ver Para aquí Es la mente Parece Joder, tía ¿Cómo iría así la gente? Explorar, ¿no? Explorar Ahora Charlando Ahí está Jucachin Va, Jucachin No Design No 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 O No No Y le pongo Aguanto el color adoro Sería épico ver la reacción De una china No un ruso amigo No, está lleno de chinos ¿Por qué está tan tan chino amigo? ¿Estás por ahí? ¿Literario estás por ahí? Uy no, no puedo hablar Está soldo Sí, sí ¿Cómo? Uy amigo, pero eso me parece de todo el mundo ¿Cómo hago para...? Uy pará amigo ¿Cómo hago para acoso? No quiero hostear a un japonés O sea, no porque sea japonés Sino porque no voy a entender nada de lo que dice Capaz que dice Y capaz que se dijo No, no, mirá Se puso recontento Y el chavote diciendo ¿Qué me da gente? Chupapija Yo estaré tranquilo Acá con mis 12 personas Enseñándoles a hacer un sushi Y vos me venías A romper la pelota ¿Qué? 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 ¿Cómo hago? ¿Ahí? ¿Qué? Todo un oficial No, amigo ¿Qué le pasó al oficial, brother? Dos de la mañana Carlos se levanta Como... ¿Cómo eran? ¿En filtros, amigo? ¿Dónde hay filtros? Buscar Uy, amigo No entiendo una mierda Cero de cero Bueno, ya fue, amigo Lo voy a hostear Cero de cero Ahí está Que nunca lo hostié Y es un admin Que me ayudó Un par de veces Así que Vamos a tirarle la abonada No, me cortaron los cables No vemos, gente Muchas gracias por ver Cuídense Adiós ¡Nos vemos! No vemos... ¡Gracias!